Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal Y bueno chicos, hoy tenemos un juego, un juegazo Y también, antes de empezar, dejen un like, suscríbanse y dejen la campanita Dejen un comentario en la entrevista o en el de Dancing Monkey Si quieren un corazón Y los que tienen muchos likes, van a tener un saludo Y bueno, dicho esto, con un bizcocho hasta mañana a las 8 Con el video a las 8 La puntuación más alta es 100 Con escuchar Te equivocaste, obtuviste 11 puntos Bueno, jugamos otra partida La puntuación más alta es 100 Popit Kira Estira, quira, pop it, estira, estira, pop it, quira, estira, pop it, quira, estira, quira, estira, quira, estira, pop it, pop it, quira, 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 pop it. ¿Vieron? Bueno chicos, acuérdense, dejen un comentario y también les quiero decir una cosa, yo lo compré en el centro que tiene más posibilidad de comprar en el centro, que es más fácil de encontrarlo, podéis encontrarlo en cualquier juguetería. No sé, del centro, de ciudad vieja, y bueno chicos, acuérdense, dejen un comentario si quieren un saludo, si tienen muchos likes, y que es un buen comentario si tienen muchos likes, les saludo. Y a los que están buenos y no tienen like, les voy a dar un corazón. Y bueno chicos, dicho esto, dentro, adiós.